En estos momentos decisivos, el cambio ya no lo para nadie. Miremos de frente para justamente tener mejores posibilidades y oportunidades. Hola, les habla su amigo Jacobo Manríquez Romero, candidato a la presidencia municipal por este hermoso municipio de Pénjamo. Gran parte de la historia de este país que se llama México no podría explicarse sin la presencia de un municipio como el municipio de Pénjamo. Por eso estoy convencido que existen hombres y mujeres valiosos. Mi origen campesino me permite conocer perfectamente cuál es la realidad que vive el día de hoy el campo. Porque cuando al campo le va bien, a la ciudad le va excelente. Mi compromiso es atraer inversión a este municipio de Pénjamo para generar las condiciones adecuadas para el desarrollo. Para que todos los ciudadanos penjamenses, hombres y mujeres vean cumplidos sus sueños. El tema de la seguridad es un tema muy lamentable, muy difícil, muy complicado. Pero estoy convencido que vamos a poner todo el empeño, todas las ganas, toda la voluntad, toda la convicción, toda la experiencia para cambiar justamente ese cáncer tan lacerante que hoy afecta, lastima y perjudica tanto a nuestra sociedad. Estoy convencido que juntos podemos resolver la problemática del municipio de Pénjamo. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar la historia justamente de Pénjamo, que con el voto de todos ustedes lo podemos lograr. Tú me conoces, soy una persona honesta y trabajadora, pero sobre todo me preparé y me capacité para este momento. Soy Jacobo Manrique Romero y mi compromiso es contigo y con todo Pénjamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!